¡Jamaica! ¡Here we go! Curiosidades y más presenta Aislinn Derbez revela si Mauricio Ockman fue el que no quiso que Kailani participara en The Viaje con los Derbez. Tras el estreno de The Viaje con los Derbez 3, la premiere del proyecto se llevó a cabo después en la Ciudad de México, en donde como era de esperarse, estuvieron presentes todos los protagonistas de la serie, incluida la actriz Aislinn Derbez, quien explicó de primera mano los verdaderos motivos por lo cual su hija Kailani no participó en la producción. Durante la alfombra roja del evento, Aislinn mencionó que hacer partícipe a su pequeña hija de 5 años de un proyecto tan grande y complejo no es asunto de que pueda tomarse a la ligera. Por ende, decidió de la mano de su ex Mauricio Ockman esperar a que crezca para que la pequeña pueda tomar una decisión con mayor conciencia de lo que representa estar frente a los reflectores. No, fíjate que estoy tratando de esperarme lo más posible a que no salga, porque tengo muchas ganas de preguntarle a ella y explicarle de lo que se trata, explicarle. Oye, esto es un reality, sale a la tele, salimos todos, ¿quieres formar parte o no? Siento que todavía a sus 5 años, todavía no entiende bien el significado. Indicó en una entrevista, no obstante, la actriz no descartó que en un futuro Kailani se una a las aventuras de su familia para la pantalla chica. Pero yo creo que pronto, tal vez en un añito o dos años, ya le pueda preguntar con mucha más conciencia y que ella esté mucho más madura y que tenga esa posibilidad de decidir. Le late, si es algo que le da emoción o es algo que como que no le gusta. No sabemos si le va a gustar estar frente a las cámaras, dijo la ex de Mauricio Ockman. Haciendo eco de la excelente relación que mantiene con su expareja y padre de su hija, la actriz indicó que en asuntos relacionados con la pequeña comparten las mismas opiniones, lo que les ha facilitado tomar una decisión en conjunto. Aunque lo más padre con Mau y yo es que con cosas de nuestra hija siempre estamos de acuerdo. Sé que no es común, así que somos muy afortunados, dijo la hija del comediante. Desde la primera temporada dijimos, ¿sabes qué? Mejor no. Como que además es muy pesado, son muchas horas de trabajo. Los viajes se ven muy divertidos en las cámaras, pero del otro lado es pesado. O sea, son muchas horas de estar trabajando, de dormir poco y más. Entonces sí prefiero que esté un poquito más grande, dijo la actriz Aislinn Derbez. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en uno o dos años pueda decidir Kailani si quiere aparecer en cámara? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!